¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Los chicos gritos también están... ¡Por favor! Por favor... No, no manejas las redes mías, por favor. Así como es así, agartante con el mensaje y todo. muchas capacidades las pelotas se meten en todos lados pero como vas a gritar así Gustavo bueno bien Santilla una fotógrafa que hay de club, no hay club de sal que maneja las redes mías de Nintra y todas esas cosas bueno relacionado a ese video con festejos tan importantes con tus jugadores en que lugar de tu carrera pones el triunfo con Lanús y creo que por la consecuencia del resultado creo que el ascenso a primera es impagable porque todo entrenador busca, busca con Gustavo tuvimos en un ascenso que los peorimos por penales contra Patronato, estábamos juntos en Santa Marina cuando los peorimos por penales contra Patronato el ascenso a primera entonces estábamos con la era el mismo entrenador del frente y el mismo árbitro era una casualidad y el profe que estaba con Delfino esta vez estaba conmigo así que la diferencia la hizo Ricardo bueno entonces te decía el ascenso a primera no tiene precio para cualquier entrenador que dice bueno me tocó a Sandra I en este club pero esto la consecuencia del triunfo te da la posibilidad de jugar Copa Libertador en Central Coro de Santiago ni un mejor escritor del mundo lo podía haber diseñado para vender un libro de nadie se lo iba a creer bueno nosotros ya lo hemos hecho posible en función del laburo en función del compromiso los jugadores son los principales actores de esta película pero bueno creo que sí por la consecuencia de que genera un triunfo imagínate jugar con el mejor equipo de Argentina en los últimos años con el entrenador que es y con la consecuencia de jugar Copa Libertador a nivel en el fútbol internacional creo que con este club es casi mágico o casi milagroso te diría uno de los primeros abrazos fue con tu capitán al capitán de tu equipo con Cristian Vega es un abrazo que resume estos dos años y medio incluyendo el descenso al Federal A que permitió esta reconstrucción futbolística de Central Coro si puede ser puede ser con Kili un pibe muy noble muy humilde él direcciona a su capitanía no por lo que habla él direcciona a su capitanía por el mensaje que da dentro de la cancha y el entrenamiento él dentro de la cancha y el entrenamiento da un mensaje de cómo se debe se debe jugar o cómo se debe protagonizar en la vida porque yo cuando estaba en Nacional B cuando nos fuimos al descenso él era mi quinto mi quinto volante central o el cuarto no jugó casi nunca y él ya tenía 60 partidos en Nacional B y jugó en la local jugó Argentino B y el tipo entrenó después que cuando hacemos el Federal A bueno él empieza a jugar todos los partidos después se hace capitán y hoy es un baluarte por eso que él es el capitán por el mensaje gestual que da no por lo que pueda llegar a hablar o decir porque eso a mí me importa poco él me importa que dé el ejemplo cómo se direcciona una práctica cómo se hace un trabajo o cómo se entrega por la camiseta dentro de la cancha después puede hablar mejor o peor como cualquier persona pero para mí el capitán es el que me da ese mensaje este gestual entonces más allá de que obviamente hubiese disfrutado por más que lo haya hecho cualquiera el gol crees que por ahí fue obra del destino que justo el gol tan importante lo haya hecho él la verdad es que le toca a él chico que es el único santiagueño que tenemos querido por la gente con un perfil re bajo con un pasadito bastante sufrido que le toque a él y que la pongan donde la puso la verdad que me pone muy contento primero por lo que nos da a todos y después por él seguramente sí él se lo merece la última que tiene justamente relación con él es el único que está recibido una carrera dentro del plantel sí señor y bueno y no le ha sido fácil porque su mamá es maestra rural entonces él prácticamente la mamá la ve una vez por mes porque la mamá es maestra en el campo y él vive solo o sea que y así todo se lo ha arreglado para estudiar y para ser profesional y suplente y ni siquiera suplente a veces conmigo conmigo ni siquiera suplente conmigo entonces esto habla de que yo una frase que siempre digo y arte pero es una frase que me enseñó un amigo el pato que dice que la carrera de resistencia no es de velocidad y eso es así para ustedes para mí el que reasiste pasó a mí ahora hay cinco finales hoy voy por la octava si me hubiera frustrado en la tercera estaría en el taxi de nuevo entonces y lo mismo le pasa a él y a cualquiera de nosotros entonces hay que como le dije a los chicos en el entretiempo con la nube el muchacho el que reasiste gana acá porque hace mucho calor entonces no había que hablar mucho había que dar agua y tratar de estar más en la recuperación física porque con todo el calor que hacía con todo lo que en el vestuario que hacía más calor que afuera no le podía dar ninguna indicación porque está todo cerrado el foco atencional cerrado hay que ser inteligente con eso hablamos con el crópoténico día uno tirándole alguna frase alguna cosita que veíamos pero cerramos cerramos la charla así bien es que resiste gana muchacho y bueno se vio que nosotros estábamos mejor y resistimos y pudimos gana y de la charla la charla y la charla hay que ver